¿Qué tal chicos? Hoy vemos un nuevo vídeo, soy Wicker, por si aún no te habías enterado y estamos en un nuevo vídeo aquí en Brawl Stars con Max, aquí la tenemos y bueno, como os iba diciendo, vamos a jugar unas partietas a supervivencia solo, aquí lo tenéis, supervivencia solo, y bueno, pues... Vamos a intentar ganar, a ver, no sé qué Brawler poner, he dicho que voy a jugar con Max, pero no sé, me voy a poner a Max, la verdad, pero primero voy a recoger lo de la tienda gratis, que ya lo tenía aquí, a ver, está Berry el nuevo Brawler, ah mira aquí, una hipercarga, tengo gratis, se compran... Ah, vale, ah, vale, tengo que mejorar a Celia a nivel 11, bueno, no quiero, la verdad es que no quiero, pero bueno, vale, 15 monedas, bien, está bien, vamos, cargate... No, esto no quiero créditos, a ver, sí, me voy a poner a Max, sí, y bueno, vamos a jugar, a ver qué tal se nos da la primera, a ver, vamos a ver... Vamos... Uy, Amber, está Amber, vale, hay Nani, y Chester... Vale, yo creo que ese bug de ahí me tiene mala pinza... Vamos a usar... Vamos... Vale, ya está... Vale, ya tengo dos genas... Y ahora... Vale, ese es Nani, que no quiero meterme en peligro con él... ¿Edgar? Hay dos Edgars, no sé por qué... Es verdad... El primo... El primo, si quieres menos... No, maldito Chester... Maldito Chester campeador... Literal... Qué campeador... Me voy a... Mejor voy a... Bueno, no sé si jugar... A... Sí, voy a... Voy a intentar jugar unas partiditas a supervivencia solo, y después... Eh... Jugaré a... Yo que sé... A... Eh... A noqueo... Puedo jugar un enoqueo 5 contra 5... No sé... Me... Me lo iré pensando, pero... Vamos a jugar otra partida con Max... O si no, después ya me pondré a Frank, que a Frank lo tengo... Lo... O sea... Estoy un poquito viciado con él... Pero bueno... Aquí son mejores... Ay... Y encima me toca al lado de la Melody... Uy... Qué grande... Qué grande... Vale... Esto lo quito... Ya la gente se están matando... Theoms... Lo que sé... Etcétera... Melody... 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 Matada... Pa' tu casa... Melody... Y pa' tu casa... Pam... Pa' tu casa... No vamos... Vale... Dos genicas... Que se me vienen... Para mí... Y... Bueno... Mi primo... Vamos Bibi... Vamos Bibi... Vamos Bibi... Acércate... 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 Bibi... ¿Eh? Maldita Bibi... Y encima se hace la chulica... Vamos Bibi... Vamos... Casi quedó el segundo... Deja... Te vamos... Si puedes... Si puedes... Contra mí... Vamos... Y ya... Viene la Piper... Bien... Uy... Que la mato... Y gane partida... Con un tremendo esquive... De las bombas de Piper... Lo he conseguido... Y he ganado... Además... Diez popitas... Bien... Bien... Ala... Como he ganado... La verdad... Vale... Súper especial... Bueno... Está bien... Mil monedas... ¿Han sido mil o cien? No sé... Bueno... Ah mira... Aquí tengo a... A Verdi... Que lo tengo por desbloquear... Porque... Me salió... Quieres desbloquear a Verdi... A cambio de... De León... Ya sé que León... Puede ser más bueno... Pero bueno... Me da igual... La verdad... Yo la si... O sea que... Así es mi camino estar... Primero tengo a Verdi... Después a León... Bueno... Tengo un montón... Entonces... Bueno... Me voy a cambiar de skin... Y... Me voy a cambiar... A Grif... Que también... Soy muy bueno con él... Entonces... Pues me lo pongo... Vamos a ver otra partidita... Vamos a ver... Dos berries... Muy bien... Súper bien... Vale... A mí me gusta más... Ehm... ¿Cómo se dice? Ehm... ¿Cómo se dice? A ver... Pues decía... Ay... Que si me gusta más... Ehm... ¿Cómo se llama? La que he usado antes... Bueno... No me acuerdo... Ehm... No me acuerdo... Vamos... No, no... Que no me maten... Vale... Voy recogiendo... Mira... Ahí le acaban de hacer daño a Piper... Vamos a ver... Piper... Venga... Aja... No seas rata... Bien... A ver... Voy... 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 Campeico... Campeo... 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 Está aquí... Yo creo que está aquí... Yo creo que está aquí... Yo qué sé... Yo me voy a ir... Si me dispara... Yo qué sé... Uy... Ostras... Ostras... Me ha... Pillado... Desprevenido... Me ha pillado... Desprevenido... Bueno... Segundo puesto... No está nada mal... La verdad es que no está nada mal... Hago marca 10... De esto... Que... Es marca 10 de... Sí, sí... De... Joy... ¿Cómo se llama este? De Griff... Vale... Y... Gata... Eso es lo que iba a decir... Que Max... Que... Eh... Voy a... No, no quiero 76 gemas... Eh... Vale... Que... Así que Max... Eh... La tengo... De 4 disparos... Entonces... De 4 ataques... Entonces a mí me gusta más... Porque se abre más rápido los cofres... Y está más bien... Porque aquí tienes 3 y tienes que esperar a un disparo más... Ay... Me encanta uno que hay ahí... Me encanta el de... El de... No, no... Eh... No me lo robarás... Pam... No me lo robarás... No... No... Pam... No me lo robarás... No, no, no... Pam... No, no... Pam... Bien... Y matada... Me ha dejado muy poco de vida pero... Ya está... Da igual... Y me he quedado... Para muy poco usar la ulti... Que la ulti está cheta... La de... Vamos... Ahora... Te vas a enterar... Cuando este está a poca vida... Uy... No se ni como lo he hecho... Nooo... Nooo... Joi... Encima... Bueno... Cuarto... Seis copado... Mira como está el... Esto... Y... Me voy a... Bueno... Voy a hacer una partida más... Por... Por... O sea... Para hacer una misión... Pero bueno... Le doy a jugar... Vamos... Esta... Si... Esta es la buena... Esta es la buena... Si o si... Ah bueno... Y también... Dejar muchos likes... Ostras... Dos berries otra vez... Dejar muchos likes... Si queréis que... Que me compre el pase... Hola... ¿Qué tal? Si te acercas... Te voy a matar... Si te acercas... Te voy a matar... Buzz... Si te acercas... Te voy a matar... Bien... 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 Nooo... El campero se escapa... Bien Leon... Bien... Lo has hecho muy bien... Pero ahora te tengo que... No... Le acabo de hacer un montón de daño... A... A esto... Nita... Adiós... Nita... Adiós... Nooo... Janet... 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 Por favor... Vete... ¡Ataque! No... No... Me va a matar... Hay que dar cuarto... Bueno... Por lo menos... Tendré... Lo ganado... No... No... Voy a... Voy a... Bueno... Ahora vamos a jugar una partida de noceo... ¡Mítico! Mítico... Bueno... Está bien... Pero... Creía que me iba a tocar algo mejor... No... Pero bueno... Eh... Vamos a ver... Ah... Esto... Ah mira... Ya lo tengo esto también... Tengo... Esto... Súper especial... Como siempre... Y... Aquí mil moneditas... Madre mía... Cuanto me estoy llevando... De monedas... Ya de un montón... A ver... No puedo... No puedo a nadie... Bueno... Si puedo a Griff... Voy a mejorar a Griff... Porque la verdad es que está... Bueno... Porque le doy a seleccionar... Vale... Me voy a mejorar a Griff... La verdad porque... Si... Porque es un brawlear... Bueno... No se si cogerme a Larry... Es que no se como se llaman... Se llama... Larry... Y... Larry... O algo así... Ay... Pero el nuevo aspecto... Fue... Nuevo... Nuevo aspecto... Desde no se cuanto... Pero para mi me encanta... Es que están super chulos... O sea... Los de... Los de... Los de la Nintendo también estaban chulos... Pero... Es que... Estos están super chulos... Y encima no había ninguna... Que no habían hecho ningún aspecto... Me voy a poner a Mortis... Y me voy a elegir... De esto... A Nokia... Bueno... No se... Me voy a coger a Frank mejor... Me voy a coger a Frank... Ay no... A Lily no quiero... Me voy a coger a Frank... Que encima yo la tengo con su skin... Que la mejoraron... Hace poco... Y está chulisa... La verdad... La de Frank Cavernicola... Encima han hecho dos de Frank Cavernicola... A mi me encanta... Pero antes... O sea... Antes parecía más como... Como... Una serie... Que eran los pica piedra... Pero... Ahora... Es diferente... Por mí... Aquí está más chulo... Porque tiene como... Piel de animal... Está chulísimo... Por mí... No he matado a nadie... Pero bueno... Da igual... Let's go... No he matado a nadie... Literal... Vamos... 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 Primero... Y... Bueno... Partida ganada... Facilica... Y súper fácil... Literal... Solo he hecho... En serio... ¿Y por qué Colt? Pregunta... Pregunta seria... ¿Por qué Colt es estelar... Si solo ha hecho... Dos muertes? Y el otro... Solo hay... El otro... El Brock este... Lo han hecho tres... A mí la verdad es que... El nuevo aspecto de Brock... No me gusta... La verdad es que el nuevo aspecto de Brock... No me gusta tanto... 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 O sea... Está bien... Parece... Es muy chulo... Es su... Su pelo... Lo único es que... Me gustaba más el anterior... Mira... Menos mal que las skins se siguen conservando esta... Menos mal que se siguen conservando las skins estas... Porque... Bueno... A mí no me gusta tanto... A mí no me gusta tanto... Pero bueno... Eh... Voy a jugar... ¿Vale? Voy a jugar... A ver qué me toca... Vale... Vamos... Vamos... Noqueíto... 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 A ver... Vele... Esta... No... Esta como se llamaba... La de la... La de la izquierda... No me acuerdo... Ah sí es esa... Yo creo que la pongo... Ah sí es Vele... Es que no sé como se llama... Spike... Que me acaba de hacer daño... Ah sí... Esa que está campeando... Vale... Este creo que va a ser... Esa... Creo que... Esta va a ser más peleada... Eh... Esto va a ser más peleado... Sí... Sí... Muy peleado... La verdad... Ay... Si hubiera usado el gallet... En el momento preciso... ¡No! Ha matado... Vale... Gente... Desearme suerte... Solo quedo yo... Let's go... Uy... La esquivo... ¡No! He matado a... Por otro pedazo de golpe acabo de hacer... He matado a... Al otro... Pero no he matado a... A la chica de esta campeadora... A la Vele... Va... Pero meteos... Que no... Que no se hagan daño... Joé... De verdad... No... Bien... Matao... Bien... Bien... Eh... Te protejo... Te protejo Spike... Es pica... Mejor dicho... Vale... Bien... Vamos bien... Vamos bien... He matado a... Dos... Y ahora que se acerque la campera... No... No... Por favor... Vale... Vale... Cuando se acerque... Soy muy campero... Pero bueno... Da igual... No... No le di... ¡No! quedo yo solo vale, ahí se está matando, bien y ronda ganada bien vale, mejor me voy por aquí por el spike, a ver el otro brawler que no me acuerdo de cómo se llama, porque hay 78 brawler y no me acuerdo tantos o sea, me acuerdo de muchos, me acuerdo de Chester de Montana ay uff, uff, uff así, no yo creo que vamos a, esta partida la vamos pendeja pendeja pendeja